¡Ay, qué feliz estoy! Regresamos a la mesa caliente donde tenemos el placer de compartir un rato con una reina del universo. Es la eterna, mis universos, Dayanara Torres. ¡Bienvenida, Dayanara! ¿Dónde estás? Por acá, por acá. ¡Ay, se fue a la casa de al lado! ¡No, de gol! Me van a abrir la puerta, creo que yo. Es que tú tienes la llave de esta casa. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué hermosa! ¡Un placer estar aquí con todas ustedes! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Gracias! Bueno, te veo hoy es como si fuera el día en que te coronaste mis universos. Hace 29 años... ¡29! ...que te convertiste en la mujer más bella del universo. Y yo te sigo viendo espectacular. Te adoro, tú lo sabes. Gracias. ¿Cómo lo vas a celebrar? Bueno, este fin de semana vamos a tener un get-together, una cena. Lo vamos a pasar súper bien, muy puertorriqueña, para celebrarlo. Es el año que viene que va a ser sumamente importante. Pero este año lo voy a celebrar tranquilamente con amigos, familiares, los más close. ¡Cómo deben decir! ¡Qué lindo! Bueno, muchas felicidades, yo me recuerdo ese día. Bueno, también sabemos de ti que sufriste unos momentos difíciles con el melanoma de la piel. Contaste acerca de esto en las redes sociales. Creo que de cierta forma has educado a muchas personas al respecto. Uno piensa que, bueno, eso no me puede pasar a mí y te sucedió a ti. Cuéntanos un poquito. No tan solo no me puede pasar a mí. Yo creo que yo era igual que tantas personas. Yo tenía una ignorancia total al respecto del cáncer de melanoma. Yo pensaba que era algo fácil, es una manchita, pues, que me la quiten y seguimos sanando. No es así. El cáncer de piel está en tu piel. La piel es tu órgano mayor. Está en todo tu cuerpo. Puede correr por cualquier órgano que le dé la gana. Y yo, pues, no le presté atención. Eso iba creciendo. Era un lunar detrás de mi pierna derecha. Pero eso es otra cosa. Como es a la parte de atrás, no lo estoy viendo constantemente. La gente sí me lo mencionaba. Deberías chequearlo. Pero yo con tantas cosas con los niños, igual que yo siempre digo, si los niños tienen una manchita, soy la primera que hago la cita y lo llevo al doctor. Pero uno se deja atrás y así poco a poco finalmente fui y cuando lo encontraron, pues, ya era etapa tres. O sea, que ya había llegado a los nódulos y por ahí es que abre a cualquier lugar. Gracias a Dios, removieron, me hicieron la operación, la de 77 puntos en toda la pierna por detrás. Y hasta el sol de hoy, ahora solo tengo que regresar cada tres meses a continuar que todo esté bien, que nada se aparezca por ahí, que nada se va a aparecer. Nada. Yo de verdad que te veo y digo, eres aún más bella y tienes una luz todavía más bonita que lo que veo en las redes sociales. Y la gente probablemente como yo pensará, es inteligente, es bella, es perfecta. Pero, ¿qué le dirías a esa gente? No, para nada. No lo soy. ¿No se te hace todo más fácil? No, claro que no. No, no, eso es que la gente piensa de esa manera, que se me hacen las cosas más fácil. No, totalmente. Igual que especialmente como madre, con los niños, por ejemplo, yo me acostaba a dormir y yo quiero pensar que soy la mamá perfecta, pero yo me acuesto a dormir rezando, ojalá lo haya hecho bien, ojalá si lo regañé o si le dije tal cosa que fue lo correcto. O sea, yo estoy aprendiendo con ellos. Nadie nace con un libro que te diga las reglas de cómo criar, de cómo hacer las cosas correctas. Entonces, no, tengo mis defectos, pero trato todos los días. ¿Y te deprime y todo? Me deprime de todo. ¿Y te sientes fea en algún momento? Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 tú no me has visto en las mañanas. No, eso es mentira. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!